Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Y la empresa de energía eléctrica de Arauca, Enelar, encendió las luces navideñas y de fin de año en el Parque Simón Bolívar del municipio de Arauca. Más de un millón de bombillos se encendieron el pasado viernes. Vamos entonces en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bienvenida a un fuerte aplauso. Con obras de teatro, la empresa de energía de Arauca, Enelar, prendió las luces navideñas en el Parque Simón Bolívar de la capital araucana, con el fin que turistas y araucanos visiten el alumbrado de este municipio. La comunidad araucana dieron la bienvenida a la Navidad y a las fiestas de fin de año, el viernes anterior, con el encendido de más de un millón de bombillos instalados en diferentes figuras del alumbrado navideño instalado en el Parque Central Simón Bolívar del municipio de Arauca. Alumbrado navideño 2018, evento al que asistieron más de mil personas en el que adultos, jóvenes y niños disfrutaron no solo de la inauguración de las luces, sino de la obra de teatro, de la Fundación India Rosa y del coro de los niños de Flor de Millano. Ustedes son Navidad. Ustedes son nuestros usuarios, los que nos ayudan diariamente a aportar desarrollo. Por eso siempre hacen parte de nuestro patrimonio y de los mejores momentos para darle la bienvenida a la Navidad. Los invitados, a cada uno de ustedes a disfrutar este espacio que hemos creado para inventar la época de Simón Lima. Ayudemos a curarla y sobre todo a mantenerlo siempre dispuesto para todos los abogados y visitantes hasta las 10 de la noche todos los días. Bienvenidos y bienvenidas. Disfruten con nosotros este goce, espacio cultural y recreativo diseñado para todas las familias que habitan nuestro territorio de paz. Que se entienden con la luz de la Navidad. Bienvenidos. Feliz noche para todos. Fue emocionante ver cómo este espacio de esparcimiento que la Gobernación de Arauca ofreció a la comunidad araucana permitió integrar a las familias y a los niños quienes disfrutaron de cada uno de los puntos de la programación navideña sostuvo la gerente de Enelar. Por último, la gerente de Enelar hizo un llamado a la comunidad a proteger, cuidar y tener sentido de pertenencia con el alumbrado navideño que fue instalado para el disfrute y sano esparcimiento de las familias araucanas y de las familias visitantes que llegan en esta época a disfrutar de las fiestas patronales de nuestra ciudad. ¡Gracias!